Con baile y alegría Con regalos gracias al Banco Popular Y con medias distintas haciendo referencia al lema Las llevo diferentes porque somos iguales Así celebraron este miércoles el Día Internacional del Síndrome de Down en Pérez Celedón Al mismo tiempo enviando un mensaje de conciencia Promoviendo la igualdad de oportunidades para todos Son ángeles que tenemos en nuestra casa Ellos le cambian la vida a uno completamente De muchas maneras le demuestran a uno el verdadero amor en el hogar Le cambian a uno la vida para bien Y le enseñan, ellos son muy tiernos Y como dice, hoy se celebra el Día de Ellos Pero ellos no tienen ninguna enfermedad, es una condición Y hacen todo lo que usted les enseña, ellos lo aprenden Es cuestión nada más de estimularlos bastante Y ellos le dan a uno lo que uno les pida a ellos y lo dan a uno Mucho amor para ellos, que bastante se lo merecen Son niños muy especiales, que el Señor nos ha regalado, como les dije Y qué decirles Tengo una niña también especial, de este que traje hoy es mi nieto Y ser bendecida, para mi Dios me siento muy orgullosa De tener una hija también especial Que tienen derechos igual a todos, todos somos iguales Los niños salieron con regalos gracias al Banco Popular y de Desarrollo Comunal Que desarrolló dos actividades durante este miércoles En las instalaciones de este centro educativo en San Isidro del General Hoy particularmente es el Día Mundial del Síndrome de Down Y en esa línea hemos querido, como Banco Popular, con una orientación social ¿Verdad? No tenemos una orientación social inclusiva La idea nuestra es, como dice el lema Los llevo diferentes, pero somos iguales ¿Verdad? Por eso ustedes los muchachos, como una media cada color hoy La idea es poderle otorgar, dar un cariño Hacerlos partícipes del quehacer cotidiano De la realidad nuestra como banco Y que a veces, aunque uno esté haciendo cosas No se percata a estas poblaciones Toda esta actividad tuvo el apoyo del Ministerio de Educación Pública El Ministerio de Educación Pública Pues ha hecho una ardua labor En todo el sentido de la palabra Ahora hablamos de inclusión En todo tipo de situaciones especiales que comparte el ser humano Hoy nos vemos, o tratamos desde el Ministerio de Educación Pública De que las personas tengan un espacio Un espacio igual y tengan las mismas condiciones Y que tengan la misma educación O mejor tal vez que en épocas pasadas El mensaje de las madres en torno a las personas con síndrome de Down es claro Aprendan a valorar los niños especiales Porque ellos son chiquitos muy, muy inteligentes Pues no son niños diferentes Son iguales que nosotros Y a toda la población Que se enfaticen más en ellos Es muy importante apoyar a las familias Y uno como, digamos, como Como miembro de un niño especial Digamos, como una familia Entonces necesita apoyo de todas las personas Y acá, digamos, se ve que la gente valora eso Y lo ayuda a uno a aceptar, digamos, la situación Y aprender a mejorar cada día con ellos Un día de mucha alegría y color Fue este 21 de marzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!